En su evidente pre-campaña para alcanzar la candidatura a gobernador por el estado de Chihuahua, el senador parista Javier Corral Jurado sigue protagonizando diversos escándalos con la opinión pública local y nacional. La punta de lanza de su pre-campaña ha sido la fallida conformación de la agrupación denominada Unión Ciudadana, que encabezan el senador juarense Javier Corral y su mentor el exgobernador parista Francisco Barrio Terrazas, quienes junto con el experradista Jaime García Chávez han venido emitiendo diversas acusaciones de corrupción contra el actual mandatario estatal César Duarte Jaques. Haciendo uso de su fuero como senador, Corral Jurado protagonizó hace algunos días un escándalo en el Instituto Nacional Electoral, donde es representante del Partido de Acción Nacional, ya que junto con otros seis partidos políticos se levantó de la mesa de trabajo argumentando una supuesta conspiración del máximo órgano electoral del país para las próximas elecciones federales. Esta decisión la tomó al margen del presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, y solamente está demeritando la imagen de su partido, ya que su objetivo, según las propias críticas de los mandos panistas, es llamar la atención de los reflectores para escalar su pre-campaña a la gobernatura del estado de Chihuahua. Y también esta semana, mientras ofrecí una conferencia en un salón de la Cámara de Diputados, Javier Corral fue increpado y señalado como narcopolítico por uno de los asistentes, quien en pleno discurso del legislador levantó una manta acusatoria. El manifestante en silencio levantó la mano que decía, Corral es narcopolítico. ¿A poco no? El hecho ocurrió la tarde de este miércoles cuando Corral Jurado explicaba los motivos de la conformación de la organización Unión Ciudadana en Chihuahua y en el auditorio se encontraban poco más de 50 personas entre periodistas y simpatizantes de dicha organización. Y también, esta semana, el exdirigente estatal del PAN en Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del senador Javier Corral y sus hermanos Roberto y Raúl por conductas que pudieron constituir delitos. El exlíder panista exigió a la autoridad judicial federal realizar la investigación a partir de los antecedentes penales que tienen Roberto y Raúl en los Estados Unidos, ya que dijo que se presume pudieran estar vinculados con las células más sofisticadas del crimen organizado. Además, solicitó indagar a Corral Jurado por la cantidad de bienes inmuebles que posee y que supuestamente tienen un valor catastral de 18.3 millones de pesos, con lo que busca determinar si fueron adquiridos con recursos de procedencia ilícita. Además, la cuenta de antecedentes policíacos que ha tenido Raúl Corral en Juárez por causar escándalos, problemas intrafamiliares, riñas en la vía pública y faltas a la moral, en hechos ocurridos entre el 2011 y 2014, en los que Pérez Cuellar aseguró que los hermanos Corral Jurado gozaron de protección durante el gobierno de Francisco Barrio Terrazas debido a que Javier fue amigo cercano de quien fue alcalde de Juárez y exgobernador de Chihuahua, por lo que mantuvieron ocultos los antecedentes penales de sus familiares. Dicha denuncia quedó radicada en el expediente AP488-2015 en la agencia 12 del Ministerio Público Federal de la PGR y se espera que en los próximos días se cita al legislador para comparecer, aunque él ya se anticipó a la acción judicial, argumentando que goza de la protección del Fuero Federal como senador de la República. La denuncia menciona también que cuando Barrio fue alcalde de Juárez, contrató a tres jefes policíacos con antecedentes criminales por narcotraficante y pese a ello lo sostuvo en el cargo, lo que Javier Corral solapó y ocultó en su momento. Bajo este contexto, lo que es un hecho documentado periodísticamente es que la agrupación Unión Ciudadana no ha logrado cautivar a la opinión pública estatal y por el contrario, desde esa conformación a finales del 2014, apenas ha logrado una militancia que apenas supera unos mil integrantes. ¡Al tiempo!